Este grupo de adolescentes son los guardianes de la salud de sus compañeros de instituto en los Palacios Sevilla. Son agentes de salud, una iniciativa única en España. Es un programa que se lleva a cabo a nivel local, está basado en la tutoría entre iguales. Los agentes se encargan de asesorar a sus compañeros, detectar problemas, buscar ayuda y promocionar los mensajes de salud. Un enlace entre los jóvenes y los adultos. Es más efectivo porque dice, bueno, ¿y este por qué me está diciendo esto? Si es igual que yo, pues por algo será. Los jóvenes se convierten en piezas claves a la hora de implantar hábitos de vida saludables entre los adolescentes. Hay que informar, hay que formar, hay que orientar y hay que hacer responsables a las personas de su salud. La iniciativa de este grupo de estudiantes surgió tras implantarse en su centro educativo el programa Forma Joven, una estrategia que se lleva a cabo desde los centros de atención primaria de toda Andalucía, en colaboración con los centros de enseñanza secundaria, para inculcar conceptos positivos de promoción de la salud a jóvenes de entre 12 a 18 años. ¿En qué te puedo ayudar? Es que yo, mis amigos, suelen fumar. Carlos acude al punto Forma Joven, donde es atendido por un profesional alentado por los agentes de salud de su centro. He decidido acudir a este punto de información porque tengo dudas sobre mi propia salud y la salud de mis amigos. Creo que aquí hay gente que es profesional y saben del tema y creo que me podrían ayudar. De cómo llegan, con las inquietudes que llegan y lo bien que después afrontan los problemas, vienen a contártelo, mira, me pasó esto y supe qué hacer gracias a lo que tú me explicaste. Promoción de la salud bajo la atenta mirada de estos jóvenes agentes.